Ya se armó la parranda, se vino lo bueno Con la cricona si me la navegó Traigan la banda, también un orteño Y unas morritas que se haga el refuego La noche está pa' cotorrear, música en vivo pa' bailar Que sea bucanas pa' brindar, ahora no vamos a fiestar Ya que pistear hasta que amanezca, pasan los días y yo de fiesta Con la banda le caen más viejas pa' cotorrear Y vámonos hasta Sonora viejo, su compa Omar Ruiz Sigo abriendo botellas y haganse a la idea Que nos amanece que nadie se duerma Vámonos pa'l río, los botes bien fríos A gusto la pasan los que andan conmigo La noche está pa' cotorrear, música en vivo pa' bailar Que sea bucanas pa' brindar, ahora no vamos a fiestar Ya que pistear hasta que amanezca, pasan los días y yo de fiesta Con la banda le caen más viejas pa' cotorrear